El Valencia y el Eibar se enfrentaban en el estadio de Mestalla. El equipo Chen, la primera mitad, tuvo esta primera ocasión con el disparo de Ferran Torres. Otra más para el Valencia, muy clara. Maxi Gómez no consigue rematar a Rodrigo Moreno. Acumulaba ocasiones el equipo de Alberselades en el primer tiempo hasta que consiguió el Anciadol. Centro de Bas, cabezazo de Maxi Gómez. El uruguayo se imponía en el duelo con Álvaro Tejero, justo regresando al equipo por la puerta grande. La mejor ocasión del Eibar. En el primer tiempo fue este disparo de Pedro León, al que intervino Chaume Domènech. En el segundo tiempo la tuvo para empatar el Eibar. Vigas al larguero. Después de que la pelota la rozara a Rodrigo Moreno, a punto de empatar el equipo de Mendy-Eibar. El Valencia también tuvo sus ocasiones a la contra. Como esta, otra vez Rodrigo y Maxi no pueden aprovechar ese balón del Internacional Español. En los últimos instantes Pedro León pudo obtener el empate. De nuevo intervino Chaume Domènech. Y cuando terminaba el partido, Oliveira era expulsado segunda cartulina amarilla por esta acción sobre Dani Parejo. Al final, victoria local en Mestalla. Valencia 1, Eibar 0.